Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que? Bienvenidos a un nuevo video de GERA TV. Así que aquí está nuestra mochila, así que vamos a abrirla. Y acá tenemos nuestra mochila, pues vamos a ver todos los compartimentos que tiene. Comenzamos por acá, acá tiene uno, vamos a ver. Acá pueden ver, acá pueden poner cosas, acá también, acá a usted, usted le puede poner cualquier cosa que usted desee, vino con esta bandera, pero usted puede comprar también otras banderas, también puede poner lo que sea aquí, haciendo que se pegue. Acá tenemos el otro. Acá tenemos para poner las aguas o los botes. Y acá está el grande. Acá es que vamos a poner casi todas las cosas. Así que es bastante amplio. Acá también viene otro. Y por la parte de abajo tiene otro también. Acá tiene uno. Acá podemos poner un iPad. Ahora, obviamente aquí no cabe una computadora. Por acá tengo el iPad de 11 pulgadas. Vamos a ver si cabe. Y no, el de 11 pulgadas no cabe acá. Vamos a probar el iPad mini. Este es el iPad mini y tiene un cover, como pueden ver. Así que el iPad mini sí cabe aquí perfectamente. Vamos a ver acá en este bolsillo. También cabe en el bolsillo, como pueden ver. Esto es como hecho para el iPad mini. Perfecto ahí. Y como le mostraba, el iPad Pro, pues no cabe en la parte de atrás. Pero sí cabe aquí el iPad Pro de 11 pulgadas. Y como puedo ver que hay mucho espacio. También el de 13 pulgadas, pues cabe acá. También cualquier otro sable que usted tenga. Que sea de 12, 13 pulgadas, etc. Pues cabe muy bien en la parte de adentro. La parte de atrás, este no cabe. Es muy pequeño. Vamos a probar si la Mac cabe en esta parte de adelante. Y esta es la de 16 pulgadas, la Mac Pro de 16 pulgadas. Y vamos a ver. Y si cabe, cabe perfectamente. Y cierra también perfecto. Así que no tendrá problema. Si usted quiere cargar su Mac Pro acá. O cualquier otra computadora. Como le dije, esta es de 16 pulgadas. Y cubo perfectamente. Y por acá, donde usted ve todo esto. Usted puede pegarle lo que usted quiera. Igual que esto. Y esta mochila solo tiene uno de estos. Así que no es de la que tienen dos. Para usted ponérsela en ambos hombros. Así que de esta manera es que esta mochila se ve. Acá también tiene este hoyito para que usted pueda engancharla en algún sitio. También lo puede tapar. También tiene acá para usted agarrarla por acá si quieren. Y esta mochila que es pequeña. No es tan ancha. También usted puede engancharle aquí cosas extra. Que también usted puede comprar. Así que usted puede expanderla. Si estos almacenamientos son muy poco para usted. Pero así es que se ve esta mochila. Como pueden ver, las dimensiones están ahí. Y si les interesa, en la descripción del video les dejaré el enlace. Así que ustedes también la pueden comprar. Así que eso ha sido todo por ahora. Hasta la próxima. Peace.